La abriendo y verlo La abriendo y verlo Bye Entonces DJ DJ Brujil Que la suelto hasta que toque Hasta que toque Hasta que toque Menos mal Choco Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que yo tengo en peligro No me cansaré de repetírselo Tú vas más allá de ser mi ambasión Y nada en el mundo tiene más que te quiero Que te quiero Y nada en el mundo tiene más allá de ser mi ambasión Que alcanzar no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi ambasión Y nada en el mundo tiene más valor Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que yo tengo en peligro No me cansaré de repetírselo Tú vas más allá de ser mi ambasión Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que yo tengo en peligro Así es este amor que yo tengo en peligro No me cansaré de repetírselo Tú vas más allá de ser mi ambasión Déjame decirte que te quiero Que te quiero Y vivo contigo Y muero contigo Déjame decirte que Que te quiero Que te quiero Hola Vaya Armando Me imagino que esa canción le trae mucho recuerdo a usted ¿Verdad? Porque en esos días cuando ustedes estaban viviendo La flor del amor O que ella le había dado la flor a usted No sé Pero recuerdo que cuando usted le dedicó esa canción Ahí se vio que sí había amor entre ustedes dos Y yo creo que también les trajo recuerdo Yo creo que usted le trajo recuerdo cuando vino a saber Que fue una gala de reto ¿Verdad? Y la Diana pasó ahí Y usted le dedicó esa canción Y la letra creo que trae buenos recuerdos Porque la verdad que Ajá, yo creo que sí La verdad que la letra de esa canción Si no me equivoco Es para las parejas que están así como ustedes están Que prácticamente Si Dios los unió No los puede separar Porque si hay un pacto Y no sé si usted ya hiciera un pacto con Dios O sea, en algún momento Que hayan dicho Te lo juro por Dios Que te voy a amar para toda la vida Quién sabe, ¿verdad? Solo ustedes sabrán Si han hecho alguna promesa entre ustedes Y pues yo nomás les puedo decir Que les deseo mucha fuerza Mucha suerte A Diana Mucha suerte Mucha fuerza para usted Porque no es fácil Tener ese orgullo Tener que vencerlo Y hacer algo Como está haciendo ahora Un detalle Detallazo que ha tenido Con el hombre de su vida Hombrecito Este Porque Pues sí La verdad que Es que así se mira Camada Enanito Se mira Para el llavero de ella Para decirle Y le creo Pero este es lo suyo No mamá Tal vez así Entonces Esta vez El amor Hasta ahorita El amor Ha podido más que El orgullo Y que el capricho Vamos a ver Cómo le va En el resto de la noche Y a ver si aquí El amor puede O el capricho De este Hombre desgraciado El orgullo De este hombre Decir No No te voy a aceptar Porque me has herido Me heriste Porque me traicionaste Con mi mejor amigo A ver Qué puede más Ah ya está Vaya Entonces Diana Llévelo al nidito De amor Que le ha preparado Usted a este hombre Por favor Ay Qué nidito de amor Miren Que belleza Pues gracias Chambelán Gracias Gracias ¿Puedes entrar Nosotros también? No No Hasta aquí Llegamos nosotros Por favor Allí No pasen A la raya amarilla Por favor Por favor Allí No sé A usted corresponde No sé Quien es el caballero Aquí Si ella o él Ah ok Usted siempre Como caballero Vaya Pero ahí a Carmelo Le corresponde No En tu cárcel así Ah Sí Ahí sí Carmelo Sí 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 Carmelito Carmelo Me pase las flores Para el otro lado Por favor Carmelo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Carmelo Vaya Entonces ¿Y usted qué le dice? ¿Qué queríamos que usted pidiera? Yo pasando Ya vengo de acá Miren la abuela Miren la abuela Que barbaridad Primero Primero Lo pasiva Y después Pasiva Vaya Entonces Aquí este Carmelo ¿De quién es el criado? Ahorita ¿De la Diana o suyo? Mío Suyo O sea El chambelán de su carmelón Va Carmelo Aquí está ese hombre Úselo Ok ¿Vení por acá? Desquítese Lo que hizo este hombre Ay chumbo Quiero que me van a traer Otro vaso de agua Pero así Rápido Vaya babosa Bebé Pero nada Se metió en relaciones extrañas Ajenas Malinfluencia Pues sí Miren Esperen Pero lo pago Miren Ahora sí Miren Armando No es que yo sea metido Ni que sea cupido Ni nada Eso va Porque yo a mí Eso el amor A mí Ni me va Ni me viene Pero miren Esta mujer Yo le podría Adelantar Que esta mujer Está arrepentida La idea De esta cena Fue completamente De ella O sea Esto ¿Qué se puede decir? Es un show No se puede decir Un show Porque esta cena Es real Esta cena Ella me dijo Cuando vino acá Me dijo Camarón Que yo quiero hacerle Una cena Armando Para que me disculpe Por lo que yo hice Entonces yo le dije Entonces démosle La sorpresa Bicho Pues le dije yo Y hagámosla O sea Después también Iba a hacer almuerzo Para ustedes Y imagínense Si él se convirtió En cena siempre Ajá Entonces O sea Esto no es Un show Esto de parte De ella Es real O sea Ella lo está haciendo Porque Sabe que se equivocó Y porque sabe Que la regó Entonces Esa es la razón Principal De esta cena No sé usted Si la va a aceptar Al final La disculpa Si este problema Que ustedes tienen Se va a arreglar A través de este detalle O qué va a pasar No lo sé Pero sí le puedo decir Que esta mujer A usted Lo ama No sé Como le dije A mi entrada No me daba A mi palabra No esperaba algo así Primeramente Por lo que hemos pasado Últimamente No sé No lo esperaba No sé No sé No sé No sé No sé No sé Ni qué pensar Todavía Este hombre No le cree a usted Mire Y se le están Soltando las lágrimas Otra vez Es difícil Estar en una situación Así Diana Cuando Cuando uno sabe Que ha cometido Un error Y Muchos pueden decir Que están Mendingando amor Sí A veces A veces Pueden decir Que rogón Ajá Pero Como dice el dicho En la guerra El amor Todo se vale Y la verdad Que Si no se lucha No Igual A veces Uno Uno Como de Un punto de vista Diferente O sea Uno que tal vez No está en una relación Y uno ve Las parejas Entonces Uno a veces Dice Oh yo anda Mendingando amor O rogando amor Como dice Pero Las cosas no son así A veces las cosas Son muy distintas Uno no sabe La situación O las cosas Por qué Por qué están así Entonces Ahí es donde Uno se tiene Que poner a analizar Y Ver primero las cosas Como Buscar Sí Pues sí Este La verdad Como les decía Muchos Quizás van a pensar Este es un show De 4K Como siempre Las cenas Y toda la cosa Este Y otros van a decir No Diana No te rebajes tanto No deja rogarle a un hombre Porque por si no Lo vamos a negar ¿Verdad? Pero Pero yo digo De que Yo digo De que si Vaya Si ella Quiere luchar Porque esto se llama Luchar Por la persona Que amas Hay muchos Que lo que hacen Es darse por vencido A la primera ¿Verdad? Y dicen Bueno Yo no voy a andar Rogando a nadie Tanto como hombre Como mujer Agarramos un capricho Y decimos Yo no voy a rogar A nadie Yo estoy para que me ruegue No para estar rogando Pero la verdad Que el amor Se demuestra así O sea Si no lucha Uno por el amor Que siente Por la otra pareja Entonces ¿Cómo vas a demostrarle Que de verdad Amas a esa pareja A tu pareja? Entonces Lo que está haciendo Diana Es demostrándole Que ella Si está dispuesta A luchar por su amor Y lo importante No solo eso Lo importante Es que Ella está Aceptando Que la regó O sea Que cometió Un error Hermoso Y que está dispuesta A pedir una disculpa Eso es lo que importa Aquí Así es Como le dije Yo a ella Las cosas así Pues No se resuelven Por capricho Capricho yo Capricho vos O dime Que te diré Como dice Así como Ha estado usted Hasta ahorita Porque No se si hablamos Eso antes O después Que Armando Se fue Después Nosotros estuvimos Hablando aquí Con Diana Estuvimos aconsejando También Que lo que ha pasado Con ustedes En su pareja En la relación Que ustedes han tenido Vamos a regresar Vamos al siguiente video